La gente no sabe que cuando yo escucho el sonido de una guitarra, me vienen muchas cosas a la mente. De mi niñez, cuando mi papá cogía su guitarra y le cantaba a mi mamá. Y mi mamá le ripostaba y le cantaba a mi papá para atrás. Eso es corta vena. Eso para mí es sentimiento, pero ahora quiero cantarlo a ustedes lo que una vez se cantó en mi casa. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor. ¿Qué más me puedes dar si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor? Locura es revivir, inútil es sentir, un amor que ya se fue. ¿Por qué? ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a mí, yo siento que más sola estoy. ¿Quién piensas tú quién soy? Si crees que un día voy a pedir que no te alejes más. No tengo que pedir, ni sé lo que pedí, tan solo quiero estar en paz. ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió, tú lo quisiste así. Y entonces, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré, si fue por ti, no lo sé. No, no lo sé. Si fue por ti, no lo sé. ¿Qué?